y simplemente es con todas las historias que he que he que he pasado y que han empezado a empezar con quien he que ha pasado y que han pasado de los que hay que que me traen con las personas y que vienen a pasar las canciones de el tema, aquí hay que reflexionar, pero no me hablan siempre esas canciones de la actividad. Pues, no sé, 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 y pues las personas de las canciones de la posibilidad, que es, bueno, no, no, apenas lo puedo hacer, como si es algo como de hecho, es algo como de decir que tenemos que ver, o más que todo como, vaya, que es todo el reto, y no veo, se pone que está aún mucho, hay una de política y, bueno, todo sucio, y toda la vida, y siempre va a pasar por eso, y se le va a pasar a lo que todo el reto, y no hay nada, no sé. Porque en inglés, ¿por qué cantar en inglés? Pero, al final, como es como siempre, en el caso del currón, como viene, en el caso del reto, en el caso del reto, que en inglés venga, se puede que vaya a equivocar, y en el otro, que está conmigo, ya, conmigo, para el saludo, de ir con la visión, se nos facilita más y nos parece más, como es amistad más, que la propuesta de que no nos escapa en inglés, entonces, por lo que nos va a pasar, y por lo que nos va a pasar, y ahora, realmente, no puedo evitarlo, tanto, y contactarse con el reto, y con gente, con esa visión de la naturaleza, y somos más buenos entornos y tal vez, principalmente, en varias, con las franquías, con un med, y más países o las, pues, con un pescado de las franquías, aquí en Facebook, y YouTube, las franquías, las franquías, como ingredientes, y, en realidad, se me da presentar un tema, y muy bien, es franquía, que no es lo que me dice, que no es lo que me dice, que no es lo que me dice, o que no es lo que me dice, presentarles, de la franquía, y, pues, básicamente, No, 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 no. No, 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 no.